El profesorado de Educación Inicial es una carrera que tiene cuatro años de duración, con el nuevo plan. Bueno, con una inserción laboral, tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas, jardines maternales, sobre todo en la localidad y en general, digamos. Actualmente, ¿hay demanda de profesores? ¿Va cambiando con los años? ¿Va cambiando con el tiempo? Siempre hay demanda, a veces más, a veces menos, en algunas localidades mucho más, siempre se da que hay más demanda. Y bueno, la educación inicial es un nivel más nuevo, que se va ampliando. El nuevo plan de estudio contempla cosas que a lo mejor en otra época no se tenían en cuenta con respecto a lo que es educar a un niño. Y en realidad, digamos, va cambiando el plan de estudio. O sea, el plan de estudio tiene como tres campos. Uno que es el campo general, uno que es el campo de práctica, digamos, que por el nuevo plan, digamos, tiene desde el primer año ya un acercamiento a las prácticas, que bueno, por ahí sí, digamos, justo trabajan en el campo de la práctica. Y otro campo, digamos, que tiene que ver más con la didáctica específica. Así que, bueno, en mi caso, digamos, trabajo en la didáctica específica de matemáticas. Y se va teniendo en cuenta, bueno, en el caso de matemáticas, justamente cómo pensar, trabajar con niños de nivel inicial y trabajar con un concepto, digamos, ligado a la matemática. Digamos, que ya desde tan chiquito, digamos, se puede trabajar cuestiones desde ese campo. Sí, Lidia ya hablaba de las prácticas. ¿Qué crees que tiene de positivo empezar con lo que es la visita a las escuelas para los estudiantes de tan pronto en la carrera? Bueno, justamente es una inserción paulatina, ¿no? En los primeros años son acercamientos más cortos y mucho más intensivos en el taller 3 y en el taller 4, que es la residencia. Y, bueno, sí, obviamente que este nuevo plan tiene que ver con compensar a la educación inicial también desde otro lugar, ¿no? Desde un lugar de enseñanza, de aprendizaje, de antialfabetización también, integral. Chicas, bueno, tenés que hacer otra pregunta vos. El horario de cursado, ¿qué horarios abarca más o menos para aquellos que están interesados en empezar? Es, bueno, más o menos desde las 2 de la tarde, 14 horas, hasta 20, 20 y 30, muy mucho. Es el horario. Y el tema del estudio o del cursado, ¿permite a lo mejor que alguien trabaje y estudie a la vez? O si tiene familia o si tienen hijos, si alguien quiere de grande a lo mejor comenzar con la carrera. Sí, sí. De hecho hay varios estudiantes, digamos, que son madres, digamos, que trabajan también. Bueno, es cuestión de organizarse también, ¿no? Pero sí, se puede. Es decir, ¿que se puede ir haciendo de a pocas materias o sí o sí hay que ir completando año a año? No, no, eso también. En realidad en todas las carreras de terciaria, digamos, se puede hacer alguna materia en un año, dejar otras para el año siguiente. Es como que, bueno, cada trayectoria es diferente. Así que, si bien la carrera es de 4 años, bueno, se pueden manejar los tiempos en función de la responsabilidad de cada uno y de la vida de cada uno, ¿no? Silvina, ¿crees que justamente para esta carrera más que otra se necesita vocación? Yo creo que va de la mano. Va de la mano. No podemos pensar la vocación sin la profesionalización, digamos. Porque yo lo que hablábamos con otros profes es que a veces los chicos a los 16 o 17 años, cuando están pensando que estudiar, no se ven al frente de un salón y que por ahí estas cosas se adquieren durante la carrera. Sí, sí. Yo creo que la carrera te permite ir conociendo de qué se trata y, bueno, obviamente que tiene que ver con las infancias, ¿no? Pero que las habilidades se van adquiriendo. Sí, se van adquiriendo, exactamente. Gracias. 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 Gracias.